Si voy a toser o voy a estornudar, la nariz y la boca yo me debo tapar. Voy a prevenir, cuidando de mí, que este coronavirus no nos vaya a contagiar. La salud de todos es asunto de todos. Este nuevo tiempo es oportunidad. Nosotros cafeteros vamos a prosperar. Todos solidarios, en unión familiar, ser ejemplo y solución para la comunidad. La salud de todos es asunto de todos. Que viva la vida, que viva el café. La salud de todos es asunto de todos. Momento de jugar y de aprender. La salud de todos es asunto de todos. Nosotros dejamos a nuestros trabajadores del café. La salud de todos es asunto de todos. Este nuevo tiempo es oportunidad. Nosotros cafeteros vamos a prosperar. Todos solidarios, en unión familiar, quédate en tu casa y tómate un café.